hola a todos cómo están espero que estén bien ahora vamos a hacer una mascarilla que nos va a ayudar para disminuir las manchas de la cara son pocos ingredientes sólo son tres ingredientes maicena leche y café instantáneo no son muchos ingredientes y son son ingredientes que todas tenemos en nuestra casa así que no tenemos pretexto para para no hacerla nos va a ayudar mucho para las manchas y un poco a las arrugas empezamos una cucharada de maicena pero una cucharada y una cucharada de café ya se está terminando leche la leche la cantidad que sea necesaria como para hacer la pasta que no nos quedemos ni muy líquida ni muy y muy espesa que nos quede algo como una mayonesa para que la podamos poner bien en la cara y no se nos no se nos corran y nos quede muy allí que nos vayan a quedar unas pelotas todo feo que nos quede como una crema si nos queda si le echamos mucha leche y nos queda pura agua pues le podemos poner más una maicena como me pasó a mí se me pasó la mano con la leche pero le podemos echar un poquito más de de maicena y esto lo vamos a poner en nuestra cara y de a que quede bien bien uniforme la podemos tener unos 20 minutos media hora entre más la tengamos pues nos va a penetrar más y después la podemos limpiar con una toallita húmeda con agua tenemos un agua de rosas también puede ser con eso que en otro video le voy a mostrar como yo hago el el agua de rosas también puede ser de manzanilla de caléndula y eso no 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 cuesta mucho y también esas aguas nos pueden servir para quitarnos el maquillaje voy a echar un poquito más de de maicena para que no a mí me gusta hacerme todas estas mascarillas bueno yo ya estoy viejita ya no ya no necesito quitarme las arrugas pero ya tengo costumbre de ponérmelas no por porque se me vayan a quitar las arrugas pero ya lo como dice el dicho que lo que es costumbre es ley pero para los jóvenes para que no les aparezca muy rápido las o se les retrasen la aparición de las arrugas no si nos hemos asoleado y tenemos manchas de sol o de acné acné como se diga unas decimos de un modo decimos de otros no tenemos todos el mismo vocabulario antes de que me vayan a corregir me estoy corrigiendo yo ya ahora sí creo que quedó bien voy a probar yo aquí y nos va a ayudar aunque es café instantáneo pero se le miran los granitos de café y eso nos ayuda a para esfoliar que nos salga todo el no la piel muerta muerta se nos va a quitar con esto nos va a quedar esos granitos de café nos va a ayudar a no podemos tener ahí unos 20 minutos lo menos de 20 a 30 minutos que nos quede así ya después se no podemos quitar con una toalla de papel o una toallita que tengamos especial para limpiarnos la cara yo tengo una solo para eso solo para quitarme las mascarillas que me pongo ya después de los 30 minutos lo quitamos nos podemos echar nuestra crema de noche o o de día según la hora que le hagamos o un aceite de coco o de almendras me lo voy a quitar y regreso vean ya me la quité y se nota la diferencia mire en esta me la puse en esta no esta me la miro más más suave y me la siento más suave que esta esta la mira me la miro más aturradita y no me he echado nada solo me la quité no me he echado aceite ni nada pruébenla yo sé que les va a gustar y me cuentan cómo les ha ido si les ha gustado si les dio resultado si les gustó me dan like suscríbanse si no se han suscrito y nos veremos en el próximo vídeo gracias